No me dan así ánimo, viene ahí, vaya Solo un besito me doy a pedir Y segurito te vas a llorar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y soy feliz, no te podes fumar Porque en aquel quiere lo controlar Y hasta la vida y la vida Hay que saberla gozar Solo un besito te voy a pedir Y segurito me vas a llegar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y solo un besito te voy a pedir Y segurito te vas a llegar Y si te niegas yo voy a sufrir Y si yo sufro tú vas a llorar Y si yo sufro tú vas a llorar Y soy feliz, no te podes coger Porque en aquel quiere lo vamos a matar Y hasta la vida y la vida Hay que saberla gozar Y si yo sufro tú vas a llorar 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!